Hoy vamos a hacer un plato súper tradicional, rico y fácil de hacer. Una morcilla de piñones riquísima, farinato, que parece un chorizo pero no lo es. Es una mezcla de grasa de cerdo ibérico, de pan, de pueblo riquísimo, pimentón y otras especias y de unos huevos frescos de la granja bañuls que quitan el sentido. Vamos a hacerlo todito a la plancha y ahora nos lo comemos. Quitamos la tripa y a la sartén. Y con el farinato hacemos igual, quitamos la tripa y a la sartén. Y aquí está preparado nuestro plato con huevos fresquitos bien fritos, la morcilla de piñones y la estrella que es el farinato. Animados a comprarlo, probadlo, mirad la página web que os dejamos aquí y a comprar producto nacional. Y si os ha gustado el vídeo, dad like, tocad la campanita y suscribíos al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!